Y nos vamos con producciones musicales, la voz peruana, baila que baila, Wilber Camonal, Daniel Torres por Canvalca. Como recuerdo aquel día, recuerdo la última tarde cuando beso yo te di. Como recuerdo aquel día, recuerdo la última tarde cuando beso yo te di. Decías que me querías, jurabas que me amabas, al contrario no fue así. Tus hermanos distraías, jugabas con tus mentiras solo por verme a mí. Tus hermanos distraías, jugabas con tus mentiras solo por verte a mí Jodaste nunca olvidarme que nunca te casarías a no tenerme a mí Jodaste nunca olvidarme que nunca te casarías a no tenerme a mí Así Marino González Coronel en la provincia de Chota ¡Qué bonito! Señora Hermila Uriarte Pérez ¡Ay, golondilla y grata, burlaste tú, mi cariño, partiéndome el corazón! ¡Ay, golondilla y grata, burlaste tú, mi cariño, partiéndome el corazón! Ahora tú estás riendo mientras que yo no comprendo cuál sería la razón Ahora tú estás riendo mientras que yo no comprendo cuál sería la razón Yo te enseñé a volar hasta tu tu masculinidad No sabiendo que algún día con la niña fueras sin fiel Yo te enseñé a amar, la gente enseña a querer Para que ahora tu orgullo te lleve a otro poder Y esto va para Percy, Edgar, Henry y toda la familia Rojas en la provincia de Chota Yo te enseñé a volar hasta tu masculinidad Yo sabiendo que algún día con la niña fueras sin fiel Yo te enseñé a amar, la gente enseña a querer Para que ahora tu orgullo te lleve a otro poder Yo te enseñé a amar, la gente enseña a querer Yo te enseñé a amar, la gente enseña a querer